La señora presidenta de la República 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 qué es la libertad sindical. Y sus alegaciones devienen simplemente en cuestiones de mérito. No me gustan las normas que se aprobaron, pero no hay afectación de derecho constitucional alguna. La ley aprobada ha sido coherente con la piedra angular de la libertad sindical, el papel que tienen los sindicatos central en las condiciones comunes de los trabajadores. No puedo iniciar la defensa sin manifestar además, y lo digo también con respeto, que si bien se menciona, no hace la consideración debida de la norma fundamental de los derechos sindicales. El artículo 19, número 19. Esa es la piedra angular. Esa es la piedra angular sobre la que se han dictado todas las legislaciones últimas, partiendo por el Acta Constitucional número 3 de 1976, partiendo por la modificación importante del Decreto Ley 2755 de Rango Constitucional, que acompañó al Plan Laboral, partiendo también por las propias normas contenidas en la Constitución actual. Como lo diré, sobre la base de lo que los mismos constituyentes dijeron en las distintas sesiones de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Como decía el maestro Mario de la Cueva, mexicano, rector de la UNAM, la libertad sindical es una trilogía esencial. Sindicato, negociación colectiva y huelga. Y la piedra angular de esta trilogía está dada en la organización sindical. Porque sin organización sindical no hay derecho sindical. Sin organización sindical no hay negociación colectiva. Sin organización sindical no hay ejercicio del derecho de huella. El primer capítulo respecto a la titularidad sindical. Gracias. Breve referencia a lo que se ha dicho. Que la exigencia de que no haya sindicato llevaría a una afiliación forzada a un trabajador. Que las negociaciones se realizarían solo a través del monopolio sindical, del único sindicato. Que los grupos de trabajadores no tendrían el ejercicio del derecho de huelga. Que se les privaría una solución justa y pacífica de los conflictos. Esta lectura está desapegada del artículo 19, número 19. No se desprende en norma alguna de las normas aprobadas por el Parlamento. Que el trabajador esté obligado a sindicalizarse. No se desprende en norma alguna de este proyecto aprobado. Que deba haber un solo sindicato. No se desprende en norma alguna que los trabajadores no puedan negociar individualmente sus condiciones de empleo. Por el contrario, el artículo 289, letra H, la consagra expresamente. El reproche, entonces, es una cuestión de mérito. Quisiera explicar con mucho respeto al excelentísimo tribunal. ¿Cuál es el contenido y el sentido de las normas que establece la titularidad sindical sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19, número 19? Los trabajadores participan a través del órgano natural y constitucionalmente protegido. El sindicato es un grupo intermedio. Rige para el sindicato plenamente lo dispuesto en el artículo primero de las bases de la institucionalidad. Promoción y protección. Si a eso es a lo que obliga la Constitución. ¿Qué grupo intermedio más profundo puede haber que una organización de trabajadores regidos por una legislación sometidas a la lógica democrática con el objeto de representar los intereses colectivos amparados en la formación de la voluntad colectiva? ¿Cómo explicar, cómo transmitir, cómo traspasar la experiencia sindical en este marco? Si no es que simplemente se junten, es que hay también toda una vida dentro de lo que es la concepción sindical. diría yo, con algún grado de tratar de reflejar la idea. Es que los trabajadores, como decía el padre Hurtado, si quieren triunfar, tienen que unirse. Y eso genera la dinámica de la formación de la voluntad colectiva. Aquí no estamos frente a un negocio cualquiera. Estamos frente a una identificación, a una identidad de trabajadores frente a un sujeto de su contraparte negocial en la cual ellos pretenden obtener mejoramiento de las condiciones comunes. Entonces, por eso el sindicato es permanente. Por eso radica toda su accionar en la voluntad colectiva. Si los representantes sindicales solamente ejercen un mandato, lo que existe aquí es el colectivo, el alma del colectivo. Entonces, no podemos comparar al sindicato con el grupo de trabajadores. ¿Qué ocurre cuando hay sindicato y los grupos de trabajadores negocian? Desde luego, quisiera explicar, parte de esto está ocupado por los sindicatos interempresas, dado el proceso de fragmentación empresarial que se ha vivido en Chile desde 1986 en adelante. Y por lo tanto, como no podían negociar, hoy día sí, por la ley 20.760, no podían negociar en cada una de las empresas, lo que se hacía es que el sindicato se constituía en grupos de trabajadores para negociar. Esa es la versión virtuosa. La versión perversa es la utilización del grupo de trabajadores como competencia, como techo al sindicato. Están las condenas en el Comité de Libertad Sindical respecto a empresas chilenas. Están también las condenas en los tribunales de justicia por las prácticas antisindicales realizadas a través de los grupos de trabajadores. Porque, escúsenme, me parece que el grupo de trabajadores se acerca mucho a la figura del solidarismo centroamericano, de organizaciones dominadas por los empleadores para tergiversar y alterar la presencia del sindicato en el lugar de trabajo. ¿Por qué entonces este proyecto recoge eso? Porque hay un mandato constitucional, el del artículo 19, número 19. Porque el sindicato es el órgano reconocido constitucionalmente de representación de los trabajadores. No hay norma alguna que se refiera a los grupos de trabajadores como sujetos colectivos en nuestra Constitución. porque el sindicato es el órgano permanente de defensa de los intereses de los trabajadores. Porque al final los grupos de trabajadores son, a mi juicio, modesto juicio de un laboralista, son simplemente expresión del derecho de reunión, pero nunca del derecho de asociación y menos del derecho de libertad sindical. los grupos no están reconocidos en la Constitución. Son formaciones esporádicas. No representan el interés plural. Y aquí está la diferencia, una de las diferencias. No representan el interés plural. Perdón, no representan el interés colectivo. Representan el interés plural. no hay colectivo democrático al interior de los grupos de trabajadores. No generan voluntad colectiva a través de las normas democráticas. Corresponden solamente al ejercicio de este derecho de reunión esporádico, fugaz. Fugaz, dice la Real Academia de la Lengua, de muy corta duración. y lo dice ejemplificándola con la estrella fugaz. Yo diría peor que eso, un destello de luz. Porque esos son los grupos de trabajadores. No hay una tutela permanente del interés colectivo. No hay interés colectivo. Hay solamente interés plural. La práctica demuestra que con estos grupos se ha eludido la verdadera negociación colectiva. Por eso es que se justifican las diferencias de trato entre los grupos de trabajadores que por lo demás lo que se está haciendo es reconocer las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Que dice expresamente recogiendo la recomendación 91, lo dispuesto en el convenio 87, lo dispuesto en el convenio 98 de la OIT que los representantes electos incluso en el caso español en los comités de empresa no pueden interferir la labor que desarrollan los representantes de las organizaciones sindicales porque es una cuestión lógica. Sin sindicato no hay derecho sindical. y esto de la piedra angular está claramente establecido en el propio texto constitucional. Si esa es la norma madre de la libertad sindical el reconocimiento del derecho de sindicalización. Por eso es que el sindicato tiene reconocimiento constitucional. No hay otra forma de representación de los trabajadores que tenga siquiera una palabra en la constitución política. Dice la constitución el derecho a sindicarse en los casos y formas que señala la ley. La constitución y en esto está también la coherencia de la norma del tramado normativo de libertad sindical. La constitución reenvía a la ley el derecho de sindicalización en los casos y formas que señale. Y es por eso también que la constitución reenvía a la ley la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos de libertad sindical. Dice el artículo 19 número 16 con su permiso señor presidente la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva. ¿Y qué son las modalidades? Excelentísimo tribunal los propios requerentes nos dan la respuesta. Página 15 son las formas en que se ejerce el derecho y qué son los procedimientos son las vías jurídicas para ello misma página 15 es decir estamos entendiendo lo mismo pero en un sentido absolutamente contrario y si las formas en que se ejerce el derecho están reenviadas a la ley es evidente que la forma de representación de los trabajadores va a ser aquella que se disponga en la ley. La constitución lo que hace es reenviar a la ley los sujetos o agentes de negociación colectiva. lo mismo hace en el caso de la unidad de contratación por mandato expreso además conforme a lo dispuesto en el artículo 65 número 5 de nuestra constitución. Se dice que esto excedería lo admisible constitucionalmente al configurarse la titularidad pero eso se dice porque se omite el análisis del artículo 19 número 19 porque es ahí donde está el centro del tema. El legislador ha sido coherente y permítaseme citar simplemente que esto tiene su explicación absolutamente en la discusión de las actas de la nueva constitución. La sesión 382 el diálogo entre los comisionados Jaime Guzmán Enrique Ortuzer su presidente Juan de Dios Carmona y la presencia del ministro Vasco Costa Ramírez ministro del trabajo de la época y qué se dice ahí se dice en esa sesión dos cosas se dice uno hay que prohibir la huelga en el sector público y también se dice y me parece que por expresa referencia de don Jaime Guzmán y además confirmada por el presidente Ortuzer se dice bien hay que reenviar a la ley lo sindical y la negociación colectiva esto también está en la sesión 207 de las actas de la comisión de la nueva constitución se ha sostenido por lo requirente que la constitución haría referencia a categorías de trabajadores que no podrían negociar sin que ellos se extienda a otros casos pero excelentísimo tribunal los propios requirientes votaron favorablemente la norma del artículo 227 del código del trabajo que establece las condiciones en las que se constituye un sindicato si el derecho de sindicalización se ejerce en la forma que la ley lo ha establecido y al disponer esta de quórums para constituir sindicatos está también marginando a otros trabajadores esto fue una gran discusión incluso objeto del debate y de acuerdo político en cuanto a la constitución de sindicatos en la micro y pequeña empresa por lo tanto también tendríamos que decir de que todo el orden sindical a partir de los requisitos de constitución de los sindicatos sería inconstitucional se sostiene que se privaría a los trabajadores a los grupos de trabajadores del ejercicio del derecho de huelga pero excelentísimo tribunal los propios requirientes votaron en esta tramitación parlamentaria el artículo 366 que establece la negociación de los trabajadores eventuales de temporada y de oro faena transitoria entonces el artículo 366 también sería inconstitucional se ha dicho que los sindicatos ejercerían un monopolio sindical técnicamente el monopolio sindical desde el punto de vista de la libertad sindical consiste no en esta contradicción entre grupos de trabajadores y sindicatos que he dicho de paso y excúsenme que lo diga no es un tema de discusión en el derecho comparado no lo es tampoco en el derecho internacional si las veces en que lo es es porque la comisión de expertos en aplicación de convenios le dice al estado en este caso al estado chileno señor modifique esta legislación en esos casos aparecen recién los grupos de trabajadores pero no hay en el debate contemporáneo en la legislación contemporánea ningún tratado de derechos civiles económicos sociales y culturales establece otra fórmula que no sea la de la organización sindical entonces se dice se está favoreciendo el monopolio sindical a través de la exclusividad de la negociación pero excelentísimo excelentísimo tribunal los propios requirientes votaron diría yo entusiastamente la norma contenida en el artículo 875 que es la que establece la posibilidad de que los trabajadores los sindicatos perdón de trabajadores negocien lo que se llama los pactos de adaptabilidad entonces cuando se negocian pactos de adaptabilidad es constitucional pero cuando se dice que y que los trabajadores los sindicatos tienen que ser las cabezas visibles de los procesos negociados eso es inconstitucional obviamente que no hay en este sentido un discurso uniforme respecto de la inconstitucionalidad los propios requirientes han aprobado hace algún tiempo atrás poco tiempo atrás una legislación en donde también se le establece la exclusividad sindical en el caso de los trabajadores portuarios para negociar ciertas condiciones comunes de trabajo y fue el propio gobierno del presidente Piñera el que presentó también un proyecto de ley que está en el parlamento hoy por la que se establece que será el sindicato el que va a negociar las condiciones comunes de empleo en la silvicultura entonces ¿por qué en unos casos es inconstitucional y en otros no? ¿por qué cuando se trata del órgano natural y constitucionalmente reconocido para que realice y desarrolle el derecho de la negociación colectiva es constitucional en uno y en otro caso no? es evidente que hay ahí una gran contradicción en este en este capítulo de la impugnación finalmente excelentísimo tribunal los 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 requirientes han solicitado con su permiso señor presidente han solicitado en su nivelo impugnatorio pero también lo han reiterado obviamente en su tengase presente han solicitado que se declaren inconstitucional estas normas y han pedido que se supriman los requirientes han pedido que se supriman estas normas excelentísimo tribunal si se suprime esta norma desaparecen los grupos de trabajadores del código de trabajo y si se suprime esta norma ni siquiera accederán a la negociación voluntaria tal cual está planteado paso al segundo capítulo sobre la extensión de beneficios que han dicho los requirientes que este mecanismo de extensión llevaría a los trabajadores a una obligación de afiliarse al sindicato que llevaría a diferencias arbitrarias entre trabajadores afiliados y no afiliados que privaría a los trabajadores de uno de los atributos del dominio al disponerse de su patrimonio con el canon de negociación colectiva que al sancionarse como práctica antisindical los beneficios pactados los beneficios pactados se privarían del empleador del poder de dirección de que goza nuevamente estamos frente a cuestiones de mérito porque no hay ninguna norma que obligue al trabajador a afiliarse por la extensión no hay ninguna norma que afecte al dominio al prive de los atributos del dominio a los trabajadores por la sola extensión no hay ninguna norma que impida que los trabajadores no afiliados a un sindicato convengan sus condiciones de empleo que establece la norma y en esta parte quisiera remarcar la razonabilidad de la norma aprobada por el legislador y quisiera contrastarla con la norma vigente hoy día la legislación vigente faculta al empleador para extender unilateral y discrecionalmente discrecionalmente los beneficios de un instrumento colectivo a un trabajador o sea queda entregado en las manos del empleador que más arbitrario que eso puede haber cuando va a depender del solo empleador cuando el empleador podrá hacerlo de acuerdo a su propia discrecionalidad y en consecuencia como diré más adelante con los pies en la tierra y no con la cabeza en las nubes y en consecuencia qué ocurre en las empresas a quién favorezco y eso queda yo empleador en mis manos y voy a favorecer a quien yo quiera por diversas situaciones qué más arbitrario que eso y a dónde está la razonabilidad de esta disposición el cuidado que tuvo el legislador para dar adecuada protección a todos los trabajadores dice el trabajador que se afile al sindicato gozará de los beneficios efectivamente pero dice también otra cosa y con el permiso del señor presidente y aquí hay una garantía absoluta dice la afiliación sindical otorgará de pleno derecho a los nuevos socios los beneficios del instrumento colectivo conforme a los requisitos establecidos en dicho instrumento a partir de la comunicación de la afiliación conforme a los requisitos establecidos en dicho instrumento ¿cuál instrumento? el contrato colectivo por lo tanto la afiliación no genera automáticamente la incorporación de los beneficios al trabajador será el pacto colectivo a través de la intervención del trabajador perdón del sindicato y del empleador el que va a establecer en consecuencia ¿qué arbitrariedad puede haber aquí cuando se está acercando a una igualdad de trato entre los trabajadores afiliados al sindicato? esta es una práctica también que hoy día en las relaciones colectivas del trabajo se utiliza el artículo 323 es sumamente razonable porque además excelentísimo tribunal dice el inciso tercero las partes de un instrumento colectivo podrán podrán no hay obligación alguna de pactarla podrán acordar la aplicación general o parcial de sus estipulaciones a todos o parte de los trabajadores de la empresa o del establecimiento sin afiliación sindical y agrega la norma y aquí está la razonabilidad expresada en su línea máxima de cuidado incluso y por eso descartamos absolutamente la privación del dominio que se podría producir dice en el caso antes señalado para acceder a los beneficios dichos trabajadores deberán aceptar la extensión y obligarse a pagar en toda parte el canon de negociación colectiva hoy día excelentísimo tribunal nadie le pregunta al trabajador si quiere o no estar afecto al contrato colectivo hoy día excelentísimo tribunal nadie le pregunta al trabajador si quiere o no pagar el canon de negociación colectiva y no ha tenido ninguna intervención los legisladores han sido sumamente razonables han protegido al trabajador el trabajador podrá decir no no quiero podrá decir sí si quiero y acepto pagar qué otra garantía puede dársele a un trabajador cuando además se le está beneficiando no obstante no estar afiliado a una organización sindical entonces claramente me parece a mí diría lo que caracteriza es ese juicio de razonabilidad que se ha hecho interviene en tres partes debe haber expresa aceptación debe haber expresa expreso pacto de que se extienda con claro el beneficio evidente que se va a producir para el trabajador si no hay acuerdo no hay extensión tan simple como eso cuál es entonces la inconstitucionalidad si además el trabajador está ejerciendo ese derecho fundamental contenido en el artículo 19 número 19 cuál es la inconstitucionalidad que puede haber cuando las partes de la relación colectiva pueden pactar pueden pactar la extensión cuál es la inconstitucionalidad si el empleador puede convenir al nivel individual otras remuneraciones con trabajadores no afiliados evidentemente aquí lo que hay es que se ha abierto un abanico se ha abierto la posibilidad de acceder a los beneficios de los instrumentos colectivos no hay ninguna obligación no se obliga a nadie a nada simplemente el legislador ha sido sumamente respetuoso con la libertad individual y con la libertad colectiva finalmente en esta materia el propio inciso final hace referencia al pacto de extensión antepenúltimo perdón el acuerdo de extensión deberá fijar criterios objetivos generales y no arbitrarios para extender los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical ¿qué otra garantía podría exigirse que no sean no sean todas estas que están cubiertas por todos lados entendiendo que este es un sistema por el que se tiene cuyo objetivo es beneficiar a los trabajadores se respeta la autonomía individual se respeta la afiliación voluntaria se respeta los derechos de los trabajadores no sindicalizados para convenir también sus condiciones comunes ¿qué diferencia con el texto actual? este texto este proyecto en esta parte yo diría que el elemento fundamental está dado en la razonabilidad también la extensión de beneficios de una cuestión de ley nuevamente estamos frente a un tema que no está afectando a derecho fundamental alguno nuestra legislación reconoce antecedente el artículo 22 de la ley de sindicalización campesina primera ley de libertad sindical en Chile y el decreto ley 851 de 1975 también establecía la extensión de los beneficios pactados en un contrato colectivo la facultad unilateral consagrada en la legislación chilena vigente también ha sido observada por la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones se ha dicho recientemente en la conferencia de 2014 que el estado de Chile debe modificar esta norma porque lo que corresponde y en esto este es el concepto matriz del derecho sindical lo que corresponde es que esto sea fruto de la autonomía colectiva es decir que las partes lo pacten y en consecuencia también cumple el estado de Chile con con esa norma expresa que esa recomendación expresa que hace la comisión hay también una contradicción en este capítulo y tengo que decirlo impugnan los requirentes el numeral cuarto del artículo 322 pero esta norma excelentísimo tribunal fue votada favorablemente por los requirentes de modo que no se ve cómo habrían podido estar votando una norma que después consideran inconstitucional sobre el sindicato interempresa la negociación del sindicato interempresa contenido en el artículo 365 con el permiso del señor presidente leo la norma desde el propio documento presentado por los requirentes como un tenga se presente ante este tribunal que transcriben el contenido normativo del artículo 365 y que dice este artículo dice los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa podrán negociar con su empleador con su empleador conforme al procedimiento etcétera dice después que estos sindicatos interempresa tienen que agrupar a empresas relacionadas por el rubro el giro la actividad económica dice después y esto también fue fruto de un pacto político que en las micro y pequeñas empresas será voluntario o facultativo negociar con el sindicato interempresa y que en caso de negativa se produce la ficción jurídica de que ese grupo pasa a ser un sindicato de empresas para estos efectos por lo tanto no hay aquí negociación de rama alguna no se advierte no se visualiza por ningún lado está estableciendo expresamente la norma podrán negociar con su empleador y por qué no van a poder negociar con su empleador los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa cuál es la razón qué razón constitucional o legal puede haber si los trabajadores piedra angular del derecho sindical artículo 2 del convenio 87 los trabajadores pueden constituir o afiliarse a las organizaciones que estimen conveniente y si yo trabajador quiero afiliarme a un sindicato interempresa por qué no puedo hacerlo por qué el estado o la legislación me va a negar ese derecho cuando forma parte también de esa libertad sindical no hay ninguna razón para ello y la segunda pregunta y si he hecho uso de mi derecho de sindicalización por qué me van a negar la posibilidad de negociar con este sindicato evidentemente que este es consecuencia directa de la aplicación del artículo segundo del convenio que por lo demás está reproducido íntegra y textualmente en el código del trabajo no recuerdo el artículo no hay por ninguna parte una negociación que en este caso exceda fuera de la empresa lo que hay es el reconocimiento al ejercicio del derecho de sindicalización y que este ejercicio del derecho de sindicalización tenga su contrapartida en el ejercicio de la negociación colectiva cuarto capítulo derecho de información me permito dar una opinión personal al tribunal al excelentísimo tribunal esta es una norma que desde la práctica diaria de las negociaciones colectivas hace bastante tiempo ya la primera negociación con un pequeño sindicato de una empresa de gas de maipú en el lejano 1979 ha pasado el tiempo la última asesorando una empresa de aeronavegación hace pocos días atrás este es un problema aquí lo que se está haciendo es afirmar un principio general del derecho el derecho es razonable por eso las normas se aplican el principio de la buena fe en qué negocio jurídico concurre alguien con vendas a negociar un contrato cómo va a haber paridad si una de las partes no sabe qué está negociando cómo van a saber los trabajadores qué deben negociar esta es la norma más importante creo yo en términos de modernidad de esta ley porque está limpiando las negociaciones colectivas hoy día es una práctica cuando los trabajadores de ese sindicato en la última negociación presentan y piden antes los datos se le dan los datos porque cómo van a calcular escúseme el tribunal que lleve al ejemplo concreto pero pero es que esto es vida esto es el derecho aplicado esta es la constitución viviente no otra con los pies en la tierra no con la cabeza en las nubes cómo van a negociar los sindicatos sin saber cuánto gana un trabajador cómo van a pedir perdón proponer condiciones salariales si desconocen cuáles son escúseme cómo voy a ir a comprar una casa sin que me dejen ver el segundo piso o no me dejen entrar al living comedor o no me dejen ver el jardín hoy día los sindicatos negocian con vendas porque no hay el respaldo normativo y por lo tanto esto es lo mínimo que se puede exigir porque además y esto no tiene nada de constitucional y excusenme porque además favorece la paz social porque ese sindicato con antecedentes debe 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 no siempre ocurre debe ajustarse a la realidad de la empresa y la realidad de la empresa es la realidad salarial de la empresa también la realidad corporativa pero hoy día cómo explicarle y traspasarle al tribunal esta experiencia muchas veces la ausencia de información es la causa de conflicto hace un año atrás en una negociación colectiva en una importante empresa industrial la empresa había aumentado en un 30% las remuneraciones de un grupo de trabajadores claro escúsenme el ejemplo la liquidación de remuneraciones siempre viene baja pero no viene baja porque las remuneraciones sean bajas hay otro problema social importante en este país que es el tema el endeudamiento de los descuentos viene baja por eso pero esos trabajadores estaban proponiendo condiciones salariales desconociendo los aumentos que habían tenido por eso es que a mi juicio en el proyecto yo hubiera puesto también y además que se le entregue al trabajador la evolución salarial del año porque en el diario vivir y esto es una cuestión también del día a día de la vida del sentido común en el diario vivir nos perdemos con estos datos los trabajadores también entonces la información es lo mínimo que puede haber y como ha sido una vez más razonable el legislador muy razonable de qué forma lo ha hecho respecto a la negociación colectiva el derecho a la información que dice que se entregue a lo menos la planilla de remuneraciones pagada a los trabajadores afiliados a la organización la planilla de remuneraciones todos sabemos lo que es la planilla de las remuneraciones es la planilla de las remuneraciones por eso señor excelentísimo señor de qué forma ha sido razonable el legislador dice en uno de los incisos tercero o cuarto la información relativa a la planilla de remuneraciones de los trabajadores involucrados en la negociación colectiva podrá ser solicitada por las organizaciones sindicales que hayan sido expresamente autorizadas expresamente en sus estatutos o cuando haya sido autorizado expresamente por cada trabajador los requerentes impugnan el que se requiera de la autorización a través de los estatutos pero qué fue qué otra forma podría haber más cuidadosa más informada para el trabajador de autorizar la entrega de sus datos de remuneraciones con el objeto de la negociación colectiva que los propios estatutos al cual se va a afiliar lo establezcan hay ahí una expresa voluntad del trabajador de autorizar porque además en la diaria realidad o práctica de las relaciones laborales además el trabajador sabe para lo que se afilia sin que otro sentido tiene que se afilie a un sindicato que no sea para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo por eso es excelentísimo tribunal que el legislador ha sido extremadamente razonable ha duplicado el cuidado de la privacidad de los datos porque también hay que entender de que el sindicato tiene el trabajador tiene una relación de confianza con la organización sindical porque la organización sindical es la que ejerce tutela es el paraguas es el techo que lo protege y por lo tanto también hay una excusenme la frase sesión de soberanía personal si yo quiero tutela si quiero protección si quiero que luchen por mis derechos tengo que dar las herramientas para que eso se haga y en consecuencia como no exigir esta autorización en los estatutos que mayor garantía para el trabajador entonces la razonabilidad vuelve a aparecer como un elemento clave que cruza todo este proyecto de ley con el trabajo con el aporte de los parlamentarios entiendo que estas normas fueron modificadas en el trámite constitucional ante el senado y por lo tanto ahí se ve claramente el trabajo legislativo y de que forma se mejoraron también lo que es propio de la actividad humana de que forma se mejoraron algunas de las propuestas lo mismo ocurre con el 318 ahí está claramente establecida también el deber de reserva de la información que en último término me parece a mí que está sancionado el incumplimiento de parte de la organización sindical cuando en el artículo 407 letra C se consagra este ilícito de entrega de información que ha sido entregada divulgar a tercero la información que ha sido entregada quisiera finalmente excelentísimo tribunal señalarle que ya en la última intervención del día de ayer se habría hecho referencia a los grupos de trabajadores como grupos intermedios discrepo muy respetuosamente de esa afirmación el grupo de trabajadores no es un grupo intermedio ya lo hemos dicho la estrella fugaz el destello de luz es ejercicio del derecho a reunión pero no de asociación y nunca de los derechos de libertad sindical los grupos de trabajadores no tienen protección constitucional no se pueden comparar con los cabildos que me parece a mí tampoco la tienen y en consecuencia lo que se habría propuesto es que se borre un no al artículo 303 eso iría en contra del artículo 19 número 19 desnaturalizaría el derecho de sindicalización de modo que estas invitaciones que se han hecho al tribunal dejarían en un vacío a todo lo que es el contenido esencial de este proyecto y fundamentalmente para volver a la piedra angular de la libertad sindical en esta materia finalmente excelentísimo tribunal cierro este alegato pidiendo que se rechace el requerimiento porque el proyecto aprobado va en una línea de una sociedad más democrática más pluralista y más justa que se confunde con las raíces mismas del estado constitucional de derecho creemos como otros que el estado constitucional de derecho fundado en una constitución material integrada por principios valores reglas y derechos que es precisamente el que los jueces deben garantizar tanto en su validez vigencia como en la supremacía de todo el ordenamiento jurídico hace pocos días la magistrada constitucional Marta Cartavia nos decía en la universidad católica que las constituciones siguiendo otro autor las constituciones son el núcleo fundamental de los principios y reglas que rigen la convivencia social y se presentan como el depósito histórico positivo de los valores dominantes en las comunidades nacionales o supranacionales nuestra magistratura constitucional como lo ha destacado autorizado opinión académica ha hecho recepción de la evolución constitucional marcando un punto de inflexión que representa un paso importante para unir esta noble jurisprudencia a aquella desarrollada por la corte interamericana de derechos humanos y otros tribunales constitucionales afianzando una concepción valórica que se une a la fuerza normativa directa de la constitución nuestra constitución consagra el principio de libertad sindical como lo ha planteado Zagrebelsky la concepción permiso señor presidente la concepción del derecho por principios tiene los pies en la tierra y no la cabeza en las nubes es que como apunta el mismo autor las normas tienen su sentido cuando se da la conexión entre una acción y su resultado social pues su lógica social solo se alcanza poniéndola en relación con los efectos que se pudiera producir es la constitución viviente la que asume la vida social y la que es capaz de adecuarse a los nuevos derechos este fallo su tiempo terminó señor abogado muchas gracias señor presidente concluyo si me lo permite este fallo va a ser el primer fallo de libertad sindical que vuestras señorías dictarán tiene mucha importancia tiene mucha importancia para ser realidad y por eso pido el rechazo al requerimiento de que nuestra constitución refleje efectivamente los derechos de los trabajadores para una sociedad más democrática más pluralista y más justa muchas gracias señor presidente muy bien luego de la larga audiencia de ayer de los alegatos que acabamos de escuchar queda una última parte eventual que son las preguntas que pueden hacer los ministros a los abogados presentes alguna pregunta señor ministro ministro García tiene la palabra yo quisiera preguntarle al abogado de los requerientes si pudiese hacerse cargo de los efectos del requerimiento se ha sostenido que realmente desde algún punto de vista es contradictorio e inútil entonces me gustaría que hiciese el ejercicio de lo que significa hacerse cargo de esa última parte del informe de respuesta de la presidenta de la república y cuál es el efecto normativo cuestión que para nosotros evidentemente es bastante esencial a la hora de determinar cuál sería el alcance de los razonamientos a los cuales estamos convocados a juzgar tiene la palabra señor ministro en términos generales yo tengo la impresión de que los efectos de este requerimiento han sido planteados en términos de incontestacionalidades abstractas y desde esa perspectiva sus efectos los efectos de estas de estas de estas inconstitucionalidades supondría que los preceptos legales no se transformaron en ley ahora bien si observamos algunos de estos capítulos su por ejemplo si observamos algunos de estos capítulos advertiremos que algunos de ellos implícitamente presuponen que con posterioridad a la dictación o la reflexión constitucional a que este tribunal se le está pidiendo los poderes legislativos y demás pudieran rectificar y reordenar y aclarar y en algunos puestos suplir algunas disposiciones que podrían quedar en una situación compleja en ese entendido a nuestro juicio lo que estamos pidiendo entonces es un pronunciamiento y ese pronunciamiento no implica a nuestro juicio que de esto sea inútil como se ha sugerido en el requerimiento es decir que todo esto sería absolutamente inapropiado primero porque algunas de las reglas presuponen simplemente reemplazar algunas otras y segundo porque los efectos de una sentencia del tribunal constitucional tienen un enorme valor como criterio no solo de interpretación sino que además como definición acerca de lo que la legislación puede o no puede inmetir en ese entendido nos parece que el poder legislativo o el poder ejecutivo deberá rectificar o no alguna de sus disposiciones algo que agregar el abogado de la señora presidenta sobre ese punto no señor presidente ya está dicho en el alegato ok gracias alguna otra pregunta señores ministros no muy bien solamente queda que el tribunal mañana en la mañana va a sesionar para tomar un acuerdo sobre esta materia sea por concluir entonces la vista de la causa gracias